¿Quién podrá decir algún día que labre estas tierras hasta el fin? Cuando amanezca una mañana y mis pies se cansen de seguir ¿Quién podrá decir que esto fue mío si en cada rincón dejé mi ser? Si ha amansado el barro del camino y llevo el río incrustado en la piel ¿Quién se acordará de mí algún día si tan solo he sido un labrador? Cuando todo se vuelva cenizas y llore en sangre algún sauce el dolor Cuando todo se vuelva cenizas y llore en sangre algún sauce el dolor Detrás de este río pasa el viento y se vuelve voces junto al sol Despeinando juncos y quebrachos y el canto dolido de un gorrión Conozco del monte sus misterios y de la luna llena en soledad Compartimos sin querer las penas y el triste destino de esperar ¿Quién se acordará de mí algún día si tan solo he sido un labrador? Cuando todo se vuelva cenizas y llore en sangre algún sauce el dolor Cuando todo se vuelva cenizas y llore en sangre algún sauce el dolor ¿Quién se acordará de mí?